Las dotes futbolísticas de Kiko Rivera que en su día pasaron desapercibidas. Como cada comienzo de año nuevo, no pueden faltar unos propósitos que se esperan cumplir. El propósito del hijo de Isabel Pantoja puede ser convertirse en futbolista. Personaje mediático, cantante, DJ, YouTube, actor, y un sinfín de profesiones a las que Kiko Rivera se ha dedicado durante su vida, pero en su interminable lista no aparece un empleo en el que al hijo de la tonadillera le hubiera gustado destacar, futbolista. Parece que a esta profesión no le ha sacado ningún partido, nunca mejor dicho. El hermano de Chabalita Pantoja ha subido un vídeo a su cuenta de Instagram en el que aparece dándole nada más y nada menos que 41 toques a un balón en 24 segundos, algo que no está nada mal. El vídeo, que alcanza casi las 150.000 visitas, lo ha titulado como, me ficharán para enero. Listo y preparado para el partido Almohadilla 2-0-1-9, junto a emoticonos de balones. Quién sabe si después de haber estrenado su single mentirosa, Kiko Rivera esté pensando en cambiar el escenario por el terreno de juego. De momento, lo más cerca que ha estado de eso ha sido cuando de pequeño entrenó en la ciudad deportiva del Real Madrid, y más tarde jugó en el Valencia. La constancia de Kiko Rivera. Lo que por ahora está claro es que lo que el DJ se propone, lo consigue. Así lo demostró con su sorprendente cambio físico, perdiendo 42 kilos y apostando así por una vida más saludable. Eso sí, quiera o no ser futbolista, lo que están asegurados son los miles de comentarios por parte de sus seguidores, tanto buenos, como malos. De momento, quien sí ha fichado por el hijo de Isabel Pantoja ha sido Telecinco, pues va a formar parte de GH VIP Duo junto a su mujer Irene Rosales. El Real Ati se estrenará el martes 8 de enero de 2019 y ahí será donde Kiko Rivera demostrará a la audiencia si está capacitado realmente para participar o si se volverá a ir por la puerta de atrás como en los dos Real Atis anteriores en los que ha participado, Supervivientes Sieg VIP.